Avanzan las obras de la Casa de la Mujer Empoderada que se está realizando en la Comuna 1 de la Ciudad, la Alcaldía Distrital, junto a Ediles, visitó esta construcción en la que se espera dar atención psicológica y jurídica a las mujeres. ...pensado en la mujer desde el punto de vista del ser. Esta es una gran infraestructura, se están planteando talleres, se están planteando alternativas, actividades, pero sí considero que uno de los pilares más importantes que debemos desarrollar en la mujer que habita un territorio como este, Barranca Bermeja Distrito, es manejar el tema del interior, de la parte espiritual, porque nosotros necesitamos mujeres que se vean como Dios las ve, mujeres con una autoestima bien, bien alta, y mujeres, eso va a desarrollar en las mujeres que podamos avanzar a los otros escenarios, como ser emprendedoras, como ser mujeres líderes y como mujeres representantes de un territorio de paz para la nación y para el mundo entero. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en Barranca Bermeja y la región podrán encontrar lo que necesitan, espacios de inclusión, asesoría para la prevención de violencias, ludoteca para jugar con sus niños y niñas, acceder a programas para artesanías, ingeniería, sistemas y mucho más. Ya tengo que decirle a mis compañeras vendedoras, especialmente del Parque a la Vida, ya tenemos un apoyo para que podamos seguir trabajando y llevándonos el sustento a nuestras familias, a nuestros hijos, porque la mayoría de mujeres emprendedoras somos madres solteras, solas, que no tenemos marido, entonces nos ha tocado duro querrirlas y necesitamos empresas de emprendimiento. Una oportunidad muy buena para todas las mujeres que van a necesitar este espacio, ojalá se haga bastante beneficio para que ellas creen y se acuerden de todos estos espacios, porque hay bastante mediciones, hay capacitación, hay instituciones para ellas que deben dar posiciones, hay biblioteca, hay espacios donde hay psicología, donde hay orientaciones para que ellas vayan a ver a las mujeres víctimas también, entonces que no dejen pasar esta oportunidad, que es única gracias al encuentro de las familias. Con la Casa de la Mujer Empoderada, se busca dignificar a aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia para ser atendidas y ser asesoradas con el fin de que cumplan sus sueños.